No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad, y personas con Pablo Reyes, cada lunes y miércoles a las nueve de la mañana, en Frecuencia Menética. Somos Divox Radio punto com. Bueno, ya estamos de regreso acá en este segundo bloque. A ver si Gustavo se nos va a pasar de nuevo volando este segundo bloque. Hay hartas cosas por conversar y obviamente lo que está pasando en regiones nos interesa hacer difusión porque seguramente acá nos escuchan muchos de Santiago, pero el ideal sería que todo lo que se está haciendo a nivel nacional se vaya conociendo. Así que a ver si seguimos conversando. Estamos hablando de la importancia del emprendimiento, pero nos quedamos ahí con este desafío de la inversión. Y uno de los grandes anhelos que hemos tenido todos, los que hemos estado en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, es que aumente la inversión, pero también que aumente esta inversión que va a los desarrollos tecnológicos, al emprendimiento, a las startups. Y que de alguna forma se vaya desarrollando un nuevo tipo de empresas que a propósito de la pandemia y de todos los cambios que estamos viviendo y los cambios tecnológicos, sobre todo. Hay oportunidades, pero falta ese financiamiento. Y ahí en los fondos de la región, los FIC, por ejemplo, o los inversionistas, este Family Office, ¿llegan a la región o están alejados de estas iniciativas que ustedes tienen? Bueno, es una súper buena pregunta. Y bueno, yo, nosotros como universidad, bueno, tuvimos yo creo una laguna importante con los gobiernos regionales, porque como te comentaba inicialmente, como que los dos hablábamos un distinto idioma. Entonces, como que existía una desconfianza mutua. Entonces, hubo un trabajo ahí como, ¿cuál pololeo, no es cierto? Los dos entidades se tiraban flores, había conversaciones, de repente se peleaban, de repente volvían. Y finalmente se han logrado cosas importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto FIC que nos demoramos cuatro años en que la idea de realidad fuese aceptada, pasando por varios intendentes, incluso. Y hoy día me alegro mucho que el gobierno regional de la Araucanía esté apostando por el proyecto y dando ciertos recursos a las universidades, porque no todo tiene que ser investigación básica, que evidentemente, como su nombre lo dice, sienta los pilares, ¿no es cierto? De todo lo que tenemos hoy día, tuvo investigación básica, sino que también tenemos que tener investigación aplicada, y como le gusta a los gobiernos regionales, finalmente, que eso tenga un impacto en el desarrollo económico de la región. Entonces, yo me alegro un montón por eso. Entonces, hay un proyecto que te comenté, que destaco, un proyecto recientemente adjudicado, todavía no partimos, vamos a partir ahora en enero, justo en vacaciones, o quizás en febrero, pero en enero, febrero, vamos a estar partiendo. Que este proyecto es la medición de huella de carbono. Y en este proyecto, bueno, es un proyecto que es multidisciplinario, trabaja gente en diferentes áreas. La idea es poder obtener una huella de carbono representativa de la región. La huella de carbono, más que nada, es un indicador. Un indicador que te dice que es como la suma de todos los gases de efecto invernadero, pero se transforma en una unidad que es medible, que es el carbono, o sea, el CO2. Entonces, todo se mide en CO2 equivalente. Entonces, por ejemplo, el año 2018, pre-pandemia se hizo un análisis de huella de carbono de la región, pero no focalizado en los temas más importantes, creo yo. Y ahí se hablaba que la región emitía cerca de 4 kilotoneladas de CO2 equivalente al año, lo cual representa cerca del 14% de la emisión total del país. Entonces, siempre se apela que en las regiones del sur tenemos mucho árbol, entonces hay un secuestro, entonces finalmente, hagamos lo que hagamos, vamos a llegar a la carbono neutralidad. Yo creo que eso es un enfoque bastante erróneo, porque en el fondo, como tenemos bosque nativo, o tenemos incluso el bosque de pino, eucalipto, ellos de alguna manera secuestran carbono. Entonces, nosotros emitimos y ellos secuestran más de lo que estamos emitiendo. Entonces, la idea es tener nosotros un valor real, y con este valor poder hacer políticas públicas, que eso es lo más importante, más que la medición en sí, es qué es lo que podemos hacer, como tú lo decías, qué podemos hacer con esas mediciones. Entonces, la idea es tener esta medición de huella de carbono y poder diseñar una ruta hacia la sustentabilidad de la región. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar estas empresas, estas 30 o más empresas que vamos a seleccionar. Entonces, también tenemos que convencer a la empresa que participe. Entonces, igual quizás este medio es importante para ellos que conozcan este proyecto, que si tú me gustan los beneficios, el primer beneficio es que le vamos a medir la huella de carbono gratis, el primer beneficio. El segundo beneficio, que es más importante, es que nosotros vamos a ver sus procesos productivos y vamos a ver, en fondo, cuáles son los procesos que se pueden mejorar. Y cualquier proceso que se mejora, finalmente, viene a ser más que un gasto, viene a ser una economía, ¿cierto?, del proceso. Entonces, se pueden disminuir los costos drásticamente y así al mismo tiempo mejorar la empresa, ¿cierto?, cómo la percibe la sociedad, que eso es un imponderable, ¿cierto?, y un bien que es intangible, pero que es súper importante hoy en día. Entonces, la imagen corporativa de una empresa, si tienes esta conciencia, que más que ser, por ejemplo, hoy yo soy, no sé, yo reciclo, sino que decir desnudarse, ¿cierto?, frente a la comunidad. Miren, esta es mi realidad, yo estoy emitiendo esto de carbono, ¿cierto?, esto de CO2, cero, obligando a estas medidas. Entonces, el próximo año me fijo, ¿cierto?, una meta y voy a disminuir, no sé, por 20%. Y eso es muy potente, creo yo. ¿Y cómo ves a las empresas? ¿Tú crees que tienen agua a patearse a la piscina o les va a costar? A ver cómo han visto, porque me imagino que ya han tenido algunas conversaciones. Sí, de hecho, bueno, ahí ya hay conversaciones. Bueno, esta empresa la vamos a seleccionar en conjunto por el gobierno regional. O sea, uno primero, mira, si tú me preguntas ahora lo que piensa en la empresa, y me preguntás, no sé, de años atrás, evidentemente quizás la respuesta hubiese sido diferente. Ahora la empresa busca este cambio de imagen, este cambio de imagen, sobre todo, por ejemplo, en las empresas que trabajan como rubros más complicados, por ejemplo, en la industria forestal, que de hecho, por ejemplo, el índice de circularidad fue súper bajo en la medición a nivel regional. Entonces, claramente tienen un estigma de ellos negativo, y así también lo ve la sociedad. Entonces, tienen que hacer mucho por mejorar su imagen, pero no solamente como eslogan, sino como conexiones concretas. Entonces, participar de este tipo de proyectos, sin duda les va a ayudar, porque finalmente van a saber ellos qué es lo que están haciendo más, y cómo lo pueden mejorar. Claro, y en ese cómo lo pueden mejorar, me imagino que también las empresas necesitan una ayuda más allá que el conocimiento, pero algún incentivo para hacer esta transformación, que le llamamos una transición hacia una economía más sostenible. Y en eso, ¿qué incentivos? Si hablamos de la región, ¿cuáles podrían ser buenos incentivos? Bueno, inversión. Porque la ley de incentivos tributarios, la I más D, es bien poco usada en general en las empresas. Claro, es que lo que pasa es que la empresa, como te comentaba, existe también, como lo que nos pasa con el gobierno regional, existe como este, un poco de desconfianza, yo creo que uno, o sea, yo lo digo con convicción, en lo que estamos haciendo en Chile en general, estamos haciendo ciencia y ciencia de calidad, que tiene altos estándares, que podemos, no sé, yo como investigador, voy a Estados Unidos, o voy, no sé, por Europa, y no tengo nada que temer por lo que van a ver los científicos allá, o sea, estamos al mismo nivel. Quizás ellos tienen muchas veces más equipamiento, pero a nivel científico estamos al mismo nivel y a nivel de desarrollo también. Entonces, lo que pasa es que la diferencia entre nosotros y esos otros países es que ellos han visto que la ciencia, ¿no es cierto?, es un motor económico de la sociedad. Entonces, no es como se ve hoy en día, quizás. No es gasto. No es gasto. No es gasto. Es inversión. Entonces, yo creo que sacarse un poco de la cabeza de que el científico, en el fondo, está gastando plata, pero en el fondo toda esa investigación en algún momento va a tener un impacto en este territorio y por algo estamos investigando, así que de eso se trata. ¿Y cuánto tiempo va a durar este proyecto o esta iniciativa? Claro, porque supongamos que no sea solo este proyecto, sino que siga avanzando, pero esta parte del proyecto. Claro, bueno, la idea es que esto se transforme en un continuo y este proyecto es por un año, así que pretendemos que tenga un alto impacto, por eso queremos que las empresas se sumen a nosotros, que quieran participar, que en el fondo para ellos va a ser súper beneficioso desde el punto de vista de la publicidad que van a tener. Y por otro lado también, uno de los otros incentivos que nosotros, claro, les vamos a medir, pero no nos vamos a dejar solos, sino que va a tener un acompañamiento a la empresa y vamos a ayudarlos también a diseñar, co-diseñar estas estrategias que les van a ayudar a ellos a disminuir su huella de carbón. Entonces, yo creo que no hay por dónde perderse. Llame ya. ¿Y algunas soluciones que ustedes ya tengan como vista están en la región o va a haber que hacer desarrollo tecnológico ad hoc o con lo que hay o con lo que se pueda traer? O sea, ¿se pueden hacer las conexiones como para acelerar lo que son esas transiciones? Sí, eso es un poco lo que queremos hacer, porque en este momento el gobierno regional necesita saber cómo está la región. Entonces, en función de cómo esté, porque quizás cuando estamos están mal. Entonces, la idea es hacer como este zoom, ¿no es cierto?, al motor económico de la región, a ver cómo está funcionando y a partir de eso diseñar la estrategia. Entonces, en función de ese resultado va a ser también el diseño de esta estrategia, que cuando yo hablo de estrategia, en el fondo son planes de inversión. Planes de inversión que van a tener los gobiernos regionales, pero en el fondo van a potenciar. Como te decía, la idea de nosotros decir, oye, tú estás contaminando más que otros, sino que es decir, mira, esto es lo que tú puedes hacer para mejorar. O sea, ese es el concepto. O sea, se vincula al plan de desarrollo de la región, en el fondo. Justamente, esa es la idea, que se vincula con el plan de desarrollo de la región. Y ahí tendrían otros incentivos después para seguir desarrollando más proyectos y la transformación en los distintos sectores, tal vez en aquellos en los que tengan, puedan generar un mayor impacto en el corto plazo. Exactamente, esa es un poco la idea que hay, y generar sobre todo esta estrategia regional, los fondos de inversión, para potenciar el sector económico. Y yo creo que ahí uno de los más potentes y difíciles al mismo tiempo va a ser el turismo, porque el turismo está compuesto, por ejemplo, de muchas empresas, y muchas empresas pequeñas. Entonces, y va a ser una oportunidad de potenciar el rubro, de asociaciones, quizás me tengo que dar un poco la idea, ¿cierto?, de hacer los que se agrupen, que si bien existen, pero potenciarlos, para buscar soluciones comunes. Entonces, yo creo que va a ser un súper bonito trabajo, y que nos va a dar una radiografía de la región en tema de emisión de huella carbono. Así que va a ser súper interesante. Una de las cosas que a veces moviliza a los distintos actores es cuando proyectas una visión común de desarrollo, con todos participando. Tengo acá que Temuco es la ciudad más contaminada del mundo, aparecía en la duda que me enviaron. ¿Qué te imaginas tú que debería ser como esta visión de la región? O sea, ¿cómo se siente la región? ¿Qué aspira a la región? ¿Qué tan lejos está de esa aspiración? ¿Y cómo se puede contribuir a que eso vaya avanzando? Bueno, es verdad, sabemos en un artículo de un diario, me parece, de Estados Unidos, o Blumer, algo así, que es la ciudad más contaminada del mundo. Entonces, la comparación, por ejemplo, que decía que tenemos menos contaminación que Beijing, no sé todo, o que Blanca, de hecho. Pero, finalmente, bueno, son un poco sancionalistas, pero tampoco los que estén tan alejados de la realidad. Porque va a pesar, ¿no es cierto?, nuestra contaminación de Talca hacia el sur, el 99% de la contaminación por televisión ambiental es maría particulada de la quema de las viñas. Pero, en cambio, estas ciudades más industrializadas, no es solamente de las viñas, sino que son altamente industrializadas. Entonces, el nivel de contaminación es muy diferente que tenemos acá. Pero eso también para nosotros es una oportunidad, porque, en el fondo, sabemos que nuestro humo, esta maría particulada, dando vuelta, en el fondo sabemos que, principalmente, hay un responsable, y el responsable es, ¿no es cierto?, el mal uso de la leña. Porque el humo no es nada más que partículas que no se quemaron. Si tú quemas un paro de leña completamente, con mucho oxígeno, finalmente no hay humo, o sea, se quema completamente. Entonces, hay que tecnificar, ¿no es cierto?, el rubro. Siempre se ha hablado de que transformar la leña como un combustible, porque, pero eso va a traer consigo cosas buenas y cosas malas. Hacer un combustible significa que tienes que estar certificado. Entonces, por lo tanto, el valor que tiene la leña de hoy en día, ¿no es cierto?, porque hay un tema también acá en la región de pobreza económica. Pobreza, claro. Pobreza, perdón, pobreza energética, ¿qué se llama? Que es decir, claro, tú no tienes plata para calefaccionarte. O sea, a ese nivel. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos viviendas mal aisladas, porque en el fondo el artefacto que utilizamos no es el adecuado, porque el combustible que estamos utilizando tampoco es el adecuado, por ejemplo, leña húmeda, qué sé yo. Entonces, ahí hay un desafío importante que de alguna manera lo está abordando el plan de descontaminación de la ciudad de Temuco, porque aborda estos ejes, aborda el eje, ¿no es cierto?, de la construcción, es decir, vivienda aislada. Aborda el tema del recambio tecnológico, o sea, cambiar el artefacto que estamos utilizando hoy en día. Y también aborda el tema de la educación ambiental, ¿ya? Y ahí nosotros vemos un hecho importante, porque de hecho estábamos trabajando en un diplomado de energía distrital, que consiste en el fondo en tener una central, que puede ser perfectamente en río Maza, pero estas centrales trabajan con cualquier tipo de combustible, puede ser una bomba de calor, puede ser energía geotécnica, etc. Entonces, la idea es que una central distribuya agua sanitaria a las diferentes viviendas, ¿ya? Que de hecho se está haciendo en Temuco, en algunos sectores habitacionales, hay una central que transmite calor. Entonces, en el fondo, uno paga por el servicio, así como uno paga por el gas, ¿no es cierto?, y el agua, uno paga por el fondo por el calor. Y ya se han hecho algunos pilotos en la región, y la verdad es que es mucho más barato incluso que la leña. Entonces, si uno pone, por ejemplo, calefacción o energía distrital en Google, te aparece el tiro a Temuco, porque Temuco fue seleccionado por la ONU, como el piloto en Chile de la calefacción distrital. Entonces, ahí nosotros vimos una brecha importante, porque en el fondo no existen las personas para hacerse cargo de este tipo de proyectos. Entonces, ahí hicimos una asociación, bueno, con un medio ambiente, con la iniciativa de energía distrital en la ciudad, y con el Centro de Eficiencia Energética de Copenhagen, donde capacitamos especialmente a arquitectos y a funcionarios municipales y empresas privadas en esta tecnología, donde tuvimos, por ejemplo, profesores internacionales, que son expertos en la temática, a ver cómo se pueden abordar este tipo de proyectos, cómo se manejan, cuáles son los focos de interés, cómo atrae la inversión. Entonces, hay un tema súper importante para tratar de medir la contaminación ambiental en Temuco, porque yo creo que por ahí va la cosa. Esas capacidades, me imagino que ahí, por ejemplo, tener emprendedores, tener una capacidad de movilizar los recursos y transformarlos en acciones concretas, me imagino que va a ser bien importante para la región. Así que, bueno, se ve muy bien, yo creo que ese es como el llamado, que cómo transforma, imagínate, cómo transforma, partimos hablando de conocimiento, cómo se puede transformar una región en una potencia cuando ve esas oportunidades. Así que aquí, si todas las alianzas están, efectivamente se puede incluso hasta empezar a probar nuevas tecnologías en la región. Y eso yo creo que es importante. Sí, pero finalmente es transformar los problemas en oportunidades, porque por el tema de la basura, ahí hay un nicho económico muy potente, tenemos que traer la inversión, hacer los desarrollos tecnológicos en la región, no llevar las materias primas a Santiago. De hecho, por ejemplo, a veces se importan residuos porque las empresas que hacen reciclaje no tienen, acá en Chile, no tienen el input necesario para poder hacer sus procesos. Entonces, eso está en las regiones, estamos acá, entonces acá podemos perfectamente potenciar el reciclaje, el compostaje, hacer este tipo de proyectos, por ejemplo, de energía distrital, medir la huella de carbono, mejorar productivamente el país sin afectarlo. Entonces, yo creo que hartas posibilidades tenemos de hacerlo. Bueno, Gustavo, mira, ya se nos fue el segundo bloque. Así que te quiero agradecer por haber estado acá con nosotras. Espero que te vaya súper bien y que las empresas, obviamente, se entusiasmen con este proyecto y se pongan las pilas y empecemos con esas transformaciones. Yo debo decir que escuché el tema del problema de la leña en Temuco en el año 2009. Ya era un tema de discusión cuando yo trabajaba en el INAPI y, bueno, han pasado hartos años, hartos años y yo creo que ya el momento de empezar a cambiar esas realidades es porque la crisis está aquí. Así que, Gustavo, un millón de gracias por haber estado acá y les deseo de verdad éxito en el proyecto. Muchas gracias a ti, Nancy, por la invitación. Súper entretenido conversar contigo acá en la lejanía, pero unidos con la virtualidad. Así que, cuando quieras nomás, desde acá te busco. Exacto. Muchas gracias. Nosotros nos vamos con la pausa. ¡Suscríbete al canal!